Cámara capta a delincuente en bicicleta cuando asalta a una mujer. Bingo terminó en agresión a policías. Sujetos motorizados asaltaron a los clientes de una panadería. Cámara capta a delincuente en bicicleta cuando asalta a una mujer. El próximo mes hueso. Si le contaran que la lista es larga de cumpleaños. Se suma otro hueso. No hay más. Otro hueso más se suma, mi familia, mi hijo Javier. Ah, también. Otro hueso. También es un hueso suyo. ¿Sabe de quién más nos habíamos olvidado? De Adrianita, Adriana Peralta. Ah, bueno, Adriana Peralta. Hueso. Jorge Salazar. Jorge Salazar. No es Jorge Escobar. También. También Jorge Escobar, Jorge Salazar. Bueno, buenos días. O sea, Saona, Saona, una huesiza. Eso no lo va a parar nadie. Esa huesiza no la va a parar nadie. También. Bastante dinerito hay que invertir en el mes de septiembre. No. Para toda la fiesta de cumpleaños. Invertebrado, así es. Dice que va a ser un solo cumpleaños para todos, mejor. En el departamento de noticias. Bueno, buenos días, gotita de cacao. Buenos días, amigos televidentes. De la emoción nos habíamos olvidado. Y yo le digo, usted no me deja saludarla, sino que usted ya dice. Es que usted ya dijo hueso. Habla de los huesos. Ah, como dije hueso, usted se metió gotita de cacao. Le voy a decir, para no decirle bomboncito. Le voy a decir gotita de cacao, porque oí que el señor Arevalo le dijo bomboncito. Son terribles ustedes. O no. Yo le digo, yo le digo, pepita de cacao. Bueno, amigos televidentes, iniciamos con la información. Bueno, la información de inmediato para ustedes. Un sujeto que se movilizaba en bicicleta robó a una mujer que caminaba con su pequeño hijo en el cantón Durán, provincia del Guayas. El hecho fue captado por una cámara de seguridad. Oiga, a propósito, se ha vendido harto canguil, ¿sí sabe? Se está vendiendo canguil como loco. ¿Sabes por qué? Todo el mundo compra para ver los videos y los robo cuando le roban. Así me robaron, dice. Que es lo único que nos consuela ya. Veamos. La madre de familia camina por la vereda. Está acompañada de su pequeño hijo, apenas, y salía de retirarlo de la escuela. Enseguida, se les acerca un sujeto que se traslada en una bicicleta. Según los vecinos, la insultó y le obligó a que se detenga. Así le robó todo lo que llevaba. Incluso le tocó varias partes de su cuerpo frente a su hijo. La mujer aterrorizada no tuvo más opción que dejarse robar. Sí, la chica andaba con su hija. Ahorita aquí los ladrones no respetan ni ancianos, ni niños, ni jóvenes, nada. El pillo se fue como si nada hubiera hecho. Meterle la mano, buscarle donde más se guardan el dinero, para poder sacarles y ir a comprar el consumo diario de ellos. Este callejón de aquí es bien oscuro. Hemos hecho cortar esta rama. Los ladrones están escondidos. En las ramas, en los árboles. Pero ese no es el único caso. Otro habitante del mismo sector, Primavera 2 del Cantón Durán, indicó que fue víctima del AMPA. Aquí, en cambio, el individuo se lleva la bomba de agua en menos de un minuto. Este también se va corriendo, como si fuese un peatón más. Avanza hasta la esquina, regresa, se lava las manos, vuelta se va, y vuelta, regresa, me desconecta la bomba y se la lleva. Estamos cansados nosotros de ver tanta delincuencia aquí. Aquí no era así. Entonces necesitamos que el alcalde nos ponga o un ojo de águila en el poste, o que los policías vengan y nos den ronda. A partir de las 2 de la tarde, esto ya es muerto. Mi casa han rojado ya como a cuatro vecinos. Andan viendo las casas y ahí es robo. La policía está tras la pista de ambos ciudadanos, mientras constantemente asegura, realiza operativos de control en el vecino cantón. Sí, efectivamente, nosotros estamos prestos de la ciudadanía 24-7. Se realizan operativos de control en toda la ciudad. El día de la mañana se realizó un operativo en la Bajada de la Virgen. Tenemos dos detenidos por sustancias sujetas a la fiscalización. Los moradores se preparan con cámaras de seguridad, pero dicen que están cansados de algunos, que se hacen pasar por chamberos, informó Adriana Méndez. Tremenda la delincuencia, como dice Hugo, como para comer canguil, pero de una película de terror. Ahí vimos el primer caso de esa mujer que, aparte de sustraerle sus pertenencias, la toquetearon. Qué terrible tener que vivir esas circunstancias y delante de su hijo. Tenemos más información, amigos televidentes. Les comentamos ahora que decenas de kilos de droga fueron incautados esta madrugada en el puerto marítimo de Guayaquil. Una persona permanece detenida para las investigaciones de rigor. El cargamento de droga se encontraba oculto en un contenedor que iba a ser enviado al exterior en las próximas horas. Se trata de al menos 30 bloques de clorhidrato de cocaína que fueron detectados por canes amaestrados de antinarcóticos. Entonces está en investigación, inteligencia, estamos trabajando. Tenemos 24 horas para trabajar. Ya tenemos a la primera persona para que nos indique. El conductor del tráiler que ingresó con el vehículo contaminado al puerto marítimo fue detenido para fines investigativos. Y se ha traído al conductor para tomar las versiones del caso para hacer la investigación que está haciendo en este momento la Policía Nacional. Por ahora la policía busca además integrantes de esta banda delictiva y asimismo detectar otros contenedores posiblemente contaminados. Informó Jorge Salazar. Y dos sujetos con pistola en mano asaltaron un local de venta de cocos. Ya ni coco se puede comer. Esto ubicado al noroeste de Guayaquil. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de ese lugar. Entonces más canguil para la población para que vea los videos y repitan los videos y se ve bonita la película. Mañana voy a traer mi punta de canguillo también para ver aquí los videos. Veamos. En la hacienda se aprecia a dos sujetos que se bajan de este automóvil color blanco al pie del local. Dan vuelta aproximadamente cinco minutos analizando al comerciante que se encontraba tras las rejas con cadena pelando cocos. Cuando de repente se ve que llega un cliente a comprar el dueño abre la puerta y es allí que los delincuentes aprovechan para ingresar al local. Sacan su arma, amedrentan al dueño, lo golpean y le exigen entregar el dinero de las ventas del día. amenazaron con dos revólveres, una pistola y entraron y se llevaron el dinero. El afectado no le quedó otra que entregar 400 dólares, ya que recibió un cachazo en la cabeza. El hecho se registró en la avenida Odorato Vázquez que colinda con la Perimetral y la Casorina, noroeste de Guayaquil. Dinero nomás, por 400 dólares, por lo menos, la venta. ¿Sontra las ventas del día? Claro, ventas del día, la semana casi que también, la semana porque está bajo la venta. Claro, aquí pasa con candado, sino que justamente llega un cliente y le abro y le dejo entrar porque llegó preguntando por el coco, así de esa cuestión, y entró como estaba uno solo y el otro estaba por ahí campaneando en la esquina. A lo que le dejo entrar, entraron todos los dos. El propietario de la bodega de Cocos nos cuenta que no es la primera vez que roban en la zona, cada vez y cuando son visitados por los delincuentes. De allí que han optado por colocar cámaras de seguridad en sus negocios y enrejar sus locales. Claro, aquí más de los días roban casi. En la esquina, la señora también aquí más adelante le quisieron robar también. Sí, por aquí adelante también y robaron también algunos que se han robado por ahí. Constantemente los roban. Claro. El robo se dio pasado el mediodía. En la cinta se aprecia que los delincuentes salen campantemente y caminan hasta la esquina. Según un vecino, allí se embarcaron en el carro blanco en el que llegaron. Los videos ya fueron entregados a la policía y está tras la pista de estos individuos al parecer serían los mismos que tienen en su sobra a quienes tienen negocios en el sector. Informó Carlos Julio Guromini. Nos comunicaban por mensaje de WhatsApp que este señor tiene gran demanda de venta de cocos y por esa razón ya los delincuentes lo tenían fichado en este coquicidio, como diría Hugo, como diría José Luis. Porque realmente estamos viendo cómo ingresaron, ahí están los sujetos, pero al principio se ve, al momento que ellos ingresan a este local y le ponen el arma de fuego en la cabeza y se le llevan los 400 dólares producto de la venta. Qué terrible esta situación. Ahí estamos viendo cómo estos delincuentes ingresan para amedrentar al señor haciéndose pasar por clientes, él creía que le iban a comprar y la sorpresa fue cuando le sacan el revólver, lo apuntan y lamentablemente esto está ubicado en el noroeste de Guayaquil entre la avenida Casuarina y la Perimetral. Ahí estamos viendo cómo ingresaron estos dos sujetos y ahí lo apuntan. Qué terrible. Bueno, más información para ustedes, amigos televidentes. Ahora les comentamos que la Policía Nacional recuperó un vehículo que había sido robado horas antes. El procedimiento se registró esta madrugada y dejó a una persona detenida para las investigaciones. Ahí bajaron sin zapatos y... Salió a realizar carreras en su vehículo para organizar algo por el cumpleaños de su hijo. Pero quienes hicieron fiesta fueron los delincuentes. El hombre señala que fue víctima de secuestro extorsivo por parte de dos hombres que fingieron ser pasajeros. Hice una carrera en el cantón Durán, centro de Durán. De ahí me dijeron que una carrera a la Elsa buscaran. Y en ese plan curso llegamos hasta Lupe Celorama González donde de ahí me cogieron, me secuestraron. Me pusieron en la parte de atrás. Me cogieron, ya me pusieron cinta en la boca. Me pusieron el pañuelo en los ojos y me amarraron las manos. Señala que fue abordado alrededor de las 21 horas del lunes y que permaneció secuestrado cerca de tres horas. Al final lo abandonaron en el sector del Arbolito. Luego de lo sucedido, la policía realizó un operativo y logró recuperar el carro y detener a uno de los supuestos responsables. Y se lo encontró acá en Guayaquil. Por eso se lo va a procesar el día de hoy. Ya está detenido. Aparte de eso, es el software que estaba ahorita, que lo cogieron en el carro, está identificado plenamente que participó en el asalto y robo del vehículo. El presunto delincuente fue localizado gracias al GPS del teléfono celular de la víctima. Informó Jorge Salazar. Bueno, no voy a decir nada del coquicidio hasta que no me cae el señor José Luis Arevalo, porque esto hay que ponerlo en la palestra pública para que la gente se entere bien cuál es la situación. Después hablamos del coquicidio. Ahora les voy a relatar este caso. Una banda de antisociales, la mayoría de ellos extranjeros, se dedicaban a robar bajo engaños a personas como Hugo Gavilanes, de la tercera edad. Ellos actuaban afuera de los centros comerciales en Guayaquil. Vean ustedes, al sur de la ciudad. Veamos. La banda estaría conformada por tres peruanos y un ecuatoriano, que según las víctimas de la tercera edad, las engañaban para robarles. Me dice, señora, quiero que me vea este papelito. Cuando ella ahí llamó a ese otro señor, y ahí presentó, y dice, no, esa pobre mujer con ese loto de la lotería. No, dice, pobre señora, no alfabeta, dice que no sabe leer, no sabe escribir, dice, y aquí la pueden estafar. Y entonces me hicieron caminar. Y dije, usted tiene plata, que todo eso me preguntaba. Yo tengo mi gorrito, mi libreta, y pan me embaracaba. Lleva tonta, po. Al parecer el papel tenía escopolamina, y así le robaron tres mil dólares. Lleva la lista al banco. Yo me acerco a la ventanilla, po. Y me dieron la plata. Cuando de nuevo se me acercaron, me estoy bajando. Dame lo que llevas. Según las investigaciones, la banda operaba afuera de los centros comerciales del sur de Guayaquil. Los perfiles que ellos buscaban eran personas adultas, es decir, mujeres de la tercera edad, jubiladas, la misma que al momento que estas personas transitaban o se encontraban solas, eran abordadas por una mujer que era miembro de esta banda delincuencial, la misma que se acercaba con una especie de una hoja, de un papel en la cual indicaba que ella era analfabete, que no sabía leer, y que en ese momento le requería que, donde quedaba tal dirección. Es en ese momento que ella perdía el conocimiento involuntario, la víctima, y en este momento es abordado por otro ciudadano, peruano también, el mismo que es abordado, y proceden pues a embaucar a la señora, a preguntarle ciertas, si tenía cuentas bancarias, si tenían tarjetas, si tenía dinero. En la audiencia de procedimiento directo, hubo sentencia condenatoria. La ciudadana fue sentenciada tres años, y también otro ciudadano de la ciudad peruana ha sentenciado tres años. El que conducía el vehículo y otra persona que hacía también de campanero, ellos fueron ratificados del estado de inocencia el día de hoy. Sin embargo, como fiscalía vamos a presentar la apelación en el momento que notifique formalmente la sentencia. La fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que esté atenta. Nada más se ganó la lotería de esta persona que hoy ha sido sentenciada. Por favor, tengan mucho cuidado de esta modalidad en todos los centros comerciales, más que todas las personas de la tercera edad. Por cuanto se dedican a buscar perfiles mujeres de la tercera edad, con la finalidad de sustraer su pertenencia utilizando el engaño y utilizando ciertas sustancias que hacen perder el conocimiento. Informó Roselena Vascones. Un bingo millonario terminó en disturbios en el cantón Balsar, provincia del Guayas. El suceso ocurrió cuando un comisario policial llegó a clausurar el evento frente a más de 5.000 personas quienes empezaron a lanzar piedras en contra de los uniformados. Aquí tenemos las imágenes. Lo que prometía ser una lluvia de premios se convirtió en una lluvia de piedras. El suceso ocurrió la tarde del domingo en la asociación de ganaderos del cantón Balsar justo cuando el comisario de El Empalme se paró frente a todos y les manifestó que el bingo no se iba a desarrollar ante la falta de requisitos. El jefe policial de esa localidad aseguró que durante la mañana del domingo recibieron la documentación que permitía el desarrollo del denominado bingo millonario. Por ese motivo se destinó a 15 uniformados para precautelar el orden en el mencionado sitio. Directamente el permiso era concedido de gobernación donde indicaba que el viernes 23 ya estaba autorizado el desarrollo de este evento. De último minuto se habría reportado que los organizadores del evento no cumplían con los requisitos. Desde el pasado 22 de agosto los cantones Balsar y Colines se encuentran sin comisario de la policía y por ese motivo fue un funcionario del cantón El Empalme quien debió tomar procedimiento del suceso despertando la ira de más de 5 mil personas quienes habían pagado hasta 10 dólares por cada tabla. Se rifaba alrededor de 16 mil dólares y tres vehículos nuevos. 15 policías contra 5 mil a 6 mil personas fue que se nos alteró y no pudimos controlar la situación. Las imágenes muestran a los miembros policiales exponiendo sus cuerpos para mantener la integridad del comisario personaje a quien debieron colocarle un casco de protección y sacarlo al interior de un patrullero. Y fue en ese entonces que empezaron a amedrentar a lanzarnos objetos contundentes piedras palos bloques ladrillos. así quedó el vehículo de la policía nacional acantonada en Balsar varios uniformados resultaron golpeados pero uno de ellos recibió el impacto de un ladrillo en su cabeza. Sargento segundo pertenece al grupo motorizado de aquí del distrito Balsar el mismo que tiene una contusión leve en su cabeza y en su rodilla derecha y le dieron tres días de descanso médico. Tras estos acontecimientos la fiscalía del cantón Balsar actuó de oficio y ahora se buscará a los principales responsables de este acontecimiento. Los organizadores de este evento no se acercaron para dar una solución o comunicar si iban a hacer la devolución del dinero. Lo primero ¿Quién dio el permiso y la autorización para ese evento? Sin tener todas las garantías a la ligera o los engañaron hay la posibilidad. Eso es lo primero. Lo segundo la reacción lógica de quien se siente estafado pero que no tiene nada que ver con destruir bien público por ejemplo ni atacar a los policías. Eso de la destrucción del patrullero y lo demás tendrán que responderlo tendrán que responder los quienes armaron el relajo y que deben de estar registrados en los videos. ¿Qué pasó? ¿Quién ordenó? ¿Quién permitió la realización de ese evento? Lo tercero que debe ser también estar entre los primeros puestos apresar denunciar y apresar a los organizadores. ahí están los videos y los organizadores deben de responder entonces es a ellos a los que tiene que dirigir la fiscalía sus sus acciones pero lo primero para mí lo primero primero es quién ordenó o quién permitió quién dio el permiso para que se realice ese evento si no habían los sustentos suficientes a última hora que no estaban cumpliendo con lo prometido y qué garantías había con qué garantías se dan esos permisos sino que viene Juanito de las Mercedes Huamacaz Canayuyo tírate al agua que yo te saco y le dice déme un permiso para hacer un bingo y ya vaya nomás qué más quiere hacer cuánto va a cobrar ya vaya vaya nomás sin saber si el señor tiene las garantías suficientes si es una persona moralmente apta si es una persona que preste las garantías habrá que hablar primero con los organizadores insisto denunciarlos y detenerlos detener también a quienes hicieron el daño al bien público que es el patrullero los que golpearon a los agentes y de ahí pues a quién dio el permiso cómo así le dieron el permiso dice que de la gobernación quién fue quién fue eso debe saber quién fue bueno vamos con más información para ustedes roban a clientes de una panadería que está ubicada en la ciudad de la urdeza al norte de guayaquil la fiscalía la policía perdón busca a los implicados en el asalto quienes se movilizaban en moto otra fundita de canguil los clientes desayunaban en esta panadería ubicada en Víctor Emilio Estrada e Higueras cerca de las 8 de la mañana de este lunes cuando dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta se bajaron y los amedrentaron estábamos desayunando y llegaron dos personas dos sujetos el más bajo me puso el arma en la cabeza parece que nos tenían plenamente estudiados porque vino directo y específico me dijo dame el celular que te lo guardaste en la chompa y a mí se me llevaron el celular que es recuperable pero vamos a que ya estos delincuentes están dispuestos a todos a que por un celular por monedas por lo que sea te pueden matar dos sujetos en una motocicleta de color blanco se estacionan en la parte externa y al ingreso en el pasillo donde se encuentran apostadas mesas para los clientes de este restaurante proceden directamente a robar la billetera a una señorita y el celular a un señor según denunciaron algunos moradores y trabajadores de locales comerciales los robos son constantes en el sector hace 15 días robaron hace mismo son a los clientes que más los robos que están ahí afuera en el hall ¿cuántas veces han robado? ya dos veces en menos de un mes la policía investiga este caso para poder obtener la mayor cantidad de indicios e información a fin de dar con el paradero de estas personas en el establecimiento se han levantado ya los videos de igual forma los de los alrededores es por eso que podemos dar esta información de que la señorita y el señor fueron los los asaltados en este local y refuerza los controles Lourdesa es un lugar bastante comercial en realidad la policía está desplegando la mayor cantidad de efectivos para estos puntos críticos donde regularmente quieren operar estas personas que pretenden sustraer los bienes ajenos estamos permanentemente cuidando y protegiendo a las personas lamentablemente este tipo de hechos se suscitan en segundos y lo que la policía está realizando en este momento es levantando la mayor cantidad de información que nos permita dar con el paradero de estas personas informó Roselena Vascones afiliados se acercan al BIES para conocer detalles de los nuevos préstamos hipotecarios la información al regresar afiliados se acercan al BIES para conocer detalles de los nuevos préstamos hipotecarios muy bien 8 y 30 de la mañana 8 y 31 mi querido Huguito como le va buenos días ratificando el saludo también contigo mi querida Roselena como le dije hincha del Barcelona descalcitrante porque ella lo acusó usted de decir coquicidio en el caso acuérdese del señor que le rompieron un coco ustedes alias coquicidio eso no dije no inventes coquicidio y en la coquería dícese de alguien que le rompe un coco al alquidio claro lo que le pasó lamentablemente no quedó ahora ni en las palmeras no quedó nada no pues ni en las palmeras porque ahora los bajan todos y los venden ¿quién? ¿quién? no le creo no ella es gotita de chocolate gotitas de chocolate y a usted le gusta el coco tío o no ya no hay ni en las palmeras agüita de coco agüita de coco si ha tomado agüita de coco no me venga que no ha tomado agüita de coco en su vida no yo prefiero el agua de la llave agua de la llave ese agüita de coco en su vida y usted Roselera me encanta el agua de coco y la carne también pero más el agüita de coco el agüita de coco el agüita de coco el agüita calma la sed porque me vale la carne claro que a veces está duro el coco el coco está duro y hay que partirlo para poder precisamente degustar de ese bien el problema es que encuentre el coco si hay si hay si hay no muy bien perfecto con cuánto 8 y 32 de la mañana es momento de contactarnos con nuestros compañeros y aquí está nuestra compañera Adriana Méndez y también Charlie Pisa y vamos a saludar primero con Adriana y luego con nuestro compañero Charlie Adriana ¿cómo le va? buenos días ¿dónde se encuentra y cuál es la información que nos tiene? ¿qué tal José Luis? amigos televidentes muy buenos días estamos en José de Antepara y Padre Solano aquí un operativo de control de parte de la Autoridad de Tránsito Municipal se desarrolla con algunas novedades más adelante les presentaremos los detalles de acuerdo el saludo también correspondiente para Charlie ¿cómo le va? buen día muchas gracias José Luis así es amigos televidentes nos encontramos en la decimotercera etapa de la ciudad de La Alborada a una cuadra de la avenida Francisco Orellana al pie de un centro comercial donde los habitantes de ese populoso sector del norte de Guayaquil están preocupados lo que ustedes ven en ese momento es un parque destinado para personas de la tercera edad que en las noches lamentablemente se convierte más que una cantina según los habitantes en un prostíbulo caballero buenos días esto encontramos hace pocos instantes sí señor esto es a diario esto de aquí a diario nosotros no podemos descansar somos gente que venimos a descansar cuando venimos a nuestro trabajo como merecemos respeto y consideración pero este parque se ha convertido señor de la noche a la mañana hace más de un año en un circo como es en una llegada donde llegan todos los bandidos aquí a fastidiar a hacer de todo hasta en Villacarillo se ha convertido ¿sabes lo que es Villacarillo? ¿qué es? en Argentina hay un parque exclusivo donde todo el mundo puede entrar con su coche a hacer el amor estamos robando en este momento hay unos videos de una licorera que hay aquí atrás son las personas que se ponen a libar en la avenida francés coreana y vienen a terminar haciendo todo tipo de necesidades aquí de acuerdo señor no solamente una licorera aquí hay una licorera y pasando tres casas y otra licorera señor donde a las 7 de la noche hay señoritas que muestran el muslo para que la gente venga a consumir a las señoritas extranjeras que decía nuestro compañero Hugo Gavilanes correcto señor Gavilanes ya tiene la conciencia porque no es la primera vez que nosotros hacemos esta denuncia caballero que podemos miren 5 minutos que hicimos un recorrido que nomás encontramos bueno aquí hay un sinnúmero de cosas que son de los drogadictos son jeringuillas son pipas las manzanas uno las bota o los perros se las comen parece pero quemadores hay botellas y eso que nosotros hacemos una limpieza a diario de licor pipas para consumir droga pipas para conseguir consumir droga jeringuillas jeringuillas para mandarse aquí y ponerse en las nubes según ellos y aquí abajo y aquí hay condones de diferentes marcas a ver así es no son fundas de bolos por si acaso son preservativos están vean calientitos mire mire como están esto es una porquería aquí se ponen o si no se van en la parte de allá atrás en ese árbol y ahí se se mandan sus cosas y salen y salen drogados entonces ¿qué no es con ellos le han pedido que se retiren que salgan del barrio? bueno se les ha dicho por varias ocasiones pero se van y regresan no hay nadie quien diga nada ¿de dónde son ellos? ¿dónde se concentran primero? ¿qué hacen antes de estar aquí? vienen directamente acá porque definitivamente aquí este parque está botado y hemos pedido a la alcaldía que por favor que cojan y cierren este parque ¿qué pasa con las licoreras afuera? hay unos videos ya que están circulando en redes sociales personas que vivan en la vía pública en la vereda en la calle hay una señora con una enfermedad también catastrófica hay un niño recién nacido aquí exactamente lo que pasa es que no ahí se ponen a alivar y eso es un escándalo de la vía pública y eso no se puede hacer eso por lo tanto solicitamos que que se vayan a tomar no nos oponemos a que tomen o a que vendan su cerveza pero que cojan y manden a otro lado a tomar ¿qué les parecería si uno estuviera en la casa de ellos haciendo bulla ¿qué harían? aquí nos encontramos ahí un funcionario municipal de la dirección de justicia y vigilancia se ha acercado en ese momento también delegado por el abogado Javier Narváez caballero buenos días ustedes ya conocen de esta novedad ¿qué van a hacer ahora como municipio de Guayaquil? acogiendo la denuncia de la ciudadanía se va a proceder en derecho me indica que tienen permisos de funcionamiento se va a verificar eso pero el permiso les da es para el expendio de bebidas para llevar como licorera más no para el consumo en los exteriores y mucho peor causar problemas ruido bulla escándalos o direccionarse a sitios cercanos para causar estas molestias a los ciudadanos pero por ejemplo ellos estacionan los vehículos aquí con parlantes en alto volumen todo eso si no pueden eso es prohibido ellos no pueden generar escándalos en la vía pública sanción la primera llamada a atención que va a pasar verificando el tema viendo los videos que ya han presentado se va a proceder en derecho a la clausura irán a firmar un acta de compromiso posterior a los días de clausura que establece la ordenanza firmarán el acta de compromiso para que ya no realicen estas cuestiones estos problemas aquí en la calle caso contrario donde ellos incumplan el acta de compromiso se procede a la clausura nuevamente definitiva y la cancelación de su permiso la revocatoria ¿cómo toma esta medida usted este anuncio de parte del municipio de Guayaquil? excelente por medio aquí el caballero y por medio con el señor este Javier Narváez que ha sido una persona muy enérgica siempre apoyando a la comunidad por favor queremos que esto se termine porque nosotros no podemos dormir tranquilos con nuestra familia porque tenemos que salir a las 3, 4 de la madrugada a decirles por favor bájenle el volumen no si quieren vender no nos oponemos a que vendan su producto pero por favor véndanlo y que se vayan a otro lado ¿ustedes les piden que se retiren con sus vehículos y los parlantes? más suben el volumen se ponen molestos entonces es vital cualquier cualquier problema que uno vaya a tener con estas personas muchas gracias caballero como escucharon o se organizan o respetan la ordenanza municipal o no hay más permiso nosotros vamos a continuar en este sector del norte de Guayaquil la avenida Francisco de Orellana donde hay otro local más adelante que van a realizar otra inspección y vamos a conversar con los moradores a más de la queja del parque lo que ocurre allá lo que dejan abandonado lo que realizan las personas que llegan además de otros sectores en la ciudad a esos juegos destinados para las personas de la tercera edad y lo que encontramos como también lo que ocurre aquí frente a estos locales de venta de licores compañeros muy buenos días charly más de una vez lo he dicho ahí ese lugar se trasladó al barrio de tolerancia que antes quedaba en la 18 Gomerrendón una parte de ese barrio de tolerancia se ha trasladado ahí hacen lo que les da la gana y háganme el favor de decirle al señor delegado del municipio que la vez pasada que clausuraron o quien clausuró quedó una puerta café que tú la vas a ver ahí una puerta café una pequeña por ahí le vendían o sea les vieron la cara de tontos les vieron la cara de tontos en esa licorera y más adelante más adelante si vas hacia el norte están abriendo otra otra licorera para hacer exactamente lo mismo ya lo dijo el señor que les parecería si fuéramos nosotros los que les hacemos bullas en su casa y los que nos les orinamos en la puerta de su casa ese señor es reincidente quienes están ahí en esos negocios son reincidentes en lo mismo y lo mismo y lo mismo entonces ahora les van a clausurar y después de dos tres meses cuatro meses más lo mismo y lo mismo y además pregúntenle al señor delegado municipal si es permitido que unas señoritas que dicen que son venezolanas que andan con falditas cortas salgan a parar el tráfico ahí está el video vea ahí está los propios moradores mandan los videos a ver denme audio señor productor denme audio tenga la bondad no 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 póngalo mejor allá el audio sí a ver ahí está y si van con esa bulla a tu casa a la casa de los que hacen la bulla y está la mamá durmiendo los hijos durmiendo la esposa si la tienen o la familia durmiendo les gustaría les gustaría que usted vaya que vayan a la casa de ellos y se paren en su puerta así esté la mamá la hija la hija los hermanos se paren nomás en la puerta y se pongan a orinar en su puerta o le gustaría usted abrir su puerta y encontrarse con la pestilencia de estos borrachos como dijo el señor nadie les impide además una licorera mi querido Charlie es para vender para llevar no es salón y no es sitio para consumo las señoritas que dicen insisto que son chamas van con las falditas con las falditas que donde se agachan donde se agachan ya no queda nada para la imaginación la línea equinoxial queda completamente descubierta ¿no? entonces van y cierran el carril porque salen a vender y cierran el carril ahí tiene que ver también la ATM por favor para que hagan una batida con la policía bueno dicen que por ahí hay involucrados algunos uniformados no de la ATM precisamente dicen yo le estoy diciendo un comentario que me hicieron de ahí de ese sector pero yo tampoco creo que es así parece que hay otra cosa cierran el carril y ahora las niñas que andan con esas falditas ya ni siquiera salen a vender al carril derecho no se van hasta el otro lado y hacen parar el tránsito para ofrecer como si fuese Maduro con queso Ayaca Humita o lo que sea así la cerveza en las puertas de los vehículos y quienes van conduciendo como son chamitas y ya le digo no queda nada para la imaginación entonces le compran y se van bebiendo en todo lo ancho de la avenida Orellana que tiene 10 carriles y también por el lado de la avenida Vaquerí Sonazur que tiene 6 carriles entonces eso tienen eso tienen que ¿sabe qué? eso es un cáncer y hay que extirparlo es la única manera de cortarlo extirparlo ahí está la queja de los moradores y los videos no son hechos por nosotros son los moradores los que nos han mandado eso así que en su próxima salida te ruego mi querido Charlie le hagas conocer el asunto de la puerta cafecita que la dejan abierta porque parece que es vivienda y por ahí venden y más adelante están haciendo la otra licorera entre comillas con más chamas ahí para el asunto del barrio de tolerancia que ahí lo dañaron esa gente que vive ahí no tiene por qué sufrir las consecuencias de que esta gente le traslade el barrio de tolerancia ahí tenemos que irnos tenemos que irnos al corte volvemos enseguida Charlie volveremos a hablar contigo más adelante la noticia en la comunidad la noticia en la comunidad afiliados se acercan al BIES para conocer detalles de los nuevos préstamos hipotecarios seguimos informando aquí en la noticia en la comunidad gracias por permanecer en nuestra sintonía ahora les comentamos que existe preocupación en el sector de la Aurora en Daule debido a los últimos robos registrados también allí en la zona por su parte la policía nacional y la fiscalía se encuentran tras la pista de los responsables de estos delitos y las investigaciones de rigor los asaltos los asaltos a personas y robos de accesorios vehiculares mantienen intranquilos a los habitantes de la parroquia La Aurora en el cantón Daule provincia de Guayas en la casa roban bastante si usted está con el teléfono afuera pasa una moto le ponen el revólver y roban entre los afectados por esta serie de delitos figura un conocido cantautor ecuatoriano al artista le abrieron el carro mientras se encontraba en un comedor fue roto sus parabrisas en este caso las ventanas y se trajeron varios implementos personales computadoras tarjetas billeteras y cosas de valor según la fiscalía se trata de una organización delictiva que está operando tanto en la Aurora como en el sector de la puntilla en San Borondón en este último sector se detuvo a uno de los supuestos integrantes de la banda está siendo investigado no solo por este delito sino por más delitos él conjuntamente con su esposa y otros miembros más de esta organización delictiva casualmente en el sector de la esquina y tanto del local existen videos donde se puede identificar a los miembros de esta organización delictiva con los cuales se va a judicializar ante el juez competente en este caso el juez del cantón Daule mientras las autoridades investigan el paradero del resto de la organización los habitantes de la Aurora solicitan la construcción de una unidad de policía comunitaria informó Jorge Salazar muy bien seguimos informando para contarles que continúan los robos a locales comerciales en el cantón Quevedo provincia de Los Ríos en los últimos días varios establecimientos han sido blancos de la delincuencia sujetos armados amedrentaron a empleados y usuarios se llevaron cuanto pudieron veamos con su sola presencia y el sonido de las motos causaron pánico entre los usuarios de un local de venta de neumáticos eran cuatro sujetos en dos motocicletas ingresaron al local para robar en uno de los cajones donde presuntamente había dinero a uno de ellos se le dispara el arma y como se le encasquilla les resultó imposible abrir aquel cajón emprendieron la huida y ahora son buscados por la policía que también está tras la pista de los sujetos que armados llegaron a un local ubicado en el centro de Quevedo lograron llevarse siete laptops dos tablets dos teléfonos celulares y mil trescientos cuarenta y dos dólares en efectivo los videos son claves para la investigación que está en marcha desde los ríos informó Odette Camacho dando atención un vehículo se incendió en la avenida veinticinco de julio a la altura de los bloques de la ciudadela Las Acacias al sur de Guayaquil testigos del hecho llamaron de inmediato al ECU nueve uno uno que coordinó la colaboración con la autoridad de tránsito municipal y cuerpo de bomberos de Guayaquil para así atender la emergencia afortunadamente no se reportaron víctimas que lamentar y el tránsito vehicular se normalizó con mucha tranquilidad bueno ¿tenemos que irnos a un corte? pues vámonos a un corte entonces en este momento y volvemos enseguida con ustedes con más información afiliados se acercan al BIES para conocer detalles de los nuevos préstamos hipotecarios 8 de la mañana con 58 minutos seguimos informando aquí en la noticia en la comunidad esta vez desde exteriores vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están listos para seguir informando en vivo y en directo de diferentes puntos de la ciudad saludamos en este momento a Jorge Salazar y también a Adriánita Méndez para que nos den detalles primero saludamos a Jorge y luego nos quedamos con Adriana Jorge ¿dónde te encuentras? alguna campaña por parte del Ministerio de Salud buenos días así es ¿qué tal? Roselena y amigos muy buen día efectivamente hace pocos días falleció un marino a causa del virus H1N1 y en la actualidad existe mucha especulación respecto a esta pandemia en pocos minutos les estaremos recordando los pasos a seguir si usted llegase a sospechar que portan este virus pero esto más adelante recomendaciones a tomar en cuenta más adelante nos va a detallar y también cuando empieza nuevamente la campaña de vacunación contra este virus ahora vamos a enlazarnos con Adriana Méndez ella nos va a decir en qué punto de la urbe se encuentra y cuál es la situación a esta hora de la mañana ¿cómo estás Adriana? ¿qué tal? ¿qué tal Roselena? amigos televidentes estoy desde José de Antepara y Padre Solano donde se realiza por la ATM un operativo de control precisamente a los buses pero qué interesante también la información que nos tiene Jorge Salazar quiero escuchar todas las recomendaciones más adelante compañeros aquí durante la mañana se ha estado revisando a los buses de transporte urbano y precisamente de pronto porque se han presentado algunas irregularidades la autoridad de tránsito municipal llegó hasta la avenida Padre Vicente Solano y José de Antepara ¿qué es lo que ustedes han realizado? ¿qué es lo que han hecho hasta el momento? ¿hay alguna novedad? precisamente nos encontramos con el coronel Germánico Mencias y él nos va a comentar un poco más de detalles acerca de este operativo buenos días muy buenos días efectivamente hoy a partir de las seis y media de la mañana contamos aquí con la presencia mi general Alhama y un personal de transporte público con el cual se ejecutó una revisión de los buses que transitan por este lugar y que hacen uso indebido de la bocina se retiró alrededor de siete bocinas y se generaron alrededor de diez citaciones también se confeccionó se confeccionó por el mismo motivo bueno pues tratando de que los conductores poco a poco se vayan adecuando vayan entendiendo que no pueden hacer uso indebido del pito porque eso contamina el medio bueno en todo caso pues esos fueron los resultados del operativo de hoy en la mañana mucha contaminación auditiva en esta intersección y precisamente porque conocemos pasan los buses que vienen desde Durán van hasta el vecino Cantón también buses de transporte urbano de aquí de la ciudad de Guayaquil y pues esto nos dicen los habitantes que lamentablemente les ha afectado mucho la audición nosotros que permanecemos tan solo unos minutos nos causa algo de molestia afortunadamente nos retiramos ya mismo pero quienes viven habitan tienen sus locales comerciales son quienes resultan mayormente afectados también pudimos observar hace un momento que ustedes estaban retirando los adhesivos del parabrisa de los buses esto también podría originar accidentes por la falta de visión efectivamente ellos tienen disposición los conductores de los buses tienen la disposición de poner sus adhesivos para poder informar al usuario pero en la parte superior del vehículo y ellos lo ponen en cualquier lugar efectivamente entonces en razón de aquello se retiró alrededor de 100 adhesivos realmente que de los buses con el objetivo de poder mejorar la visibilidad el campo visual que tiene que tener el conductor para poderse transitar en las vías de Guayaquil en ese sentido de pronto habrá alguna sanción como un poco para informar a nuestros amigos conductores que bueno a diario transitan en estos buses trabajan son propietarios son choferes hay sanción para quienes tienen estos adhesivos por doquier bueno por supuesto que sí o sea el momento que un conductor transita con no cumpliendo con las disposiciones de tránsito pues lógicamente hay una infracción que va contemplada en el COI para que poder sancionar a los conductores que están infringiendo la ley perfecto la idea siempre es para que tengan clara la idea es que se eviten accidentes de tránsito y también por supuesto que no contaminen el ambiente tanto con el smog como la contaminación auditiva ya escuchamos alrededor de 10 citaciones para los conductores que estaban incumpliendo la normativa y utilizaban bocinas no permitidas porque pitan con una sola vez ya le hacen incluso a veces brincar compañeros Padre Solano y José de Antepara ustedes tienen más en estudio muchas gracias muy amables muchas gracias muchísimas gracias Adriana ahí está por tu informe a propósito de este reordenamiento de los buses que van y vienen del cantón dura nosotros vamos a seguir informando señoras y señores para contarles que asesinan con varios impactos de bala a un hombre esto en su vivienda justamente en el cantón Rocafuerte provincia de Managua veamos a continuación el informe en el sector solo se escucharon los disparos de ahí que la policía llegó y divisaron el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino varios impactos de bala había recibido esto ocurrió en el cantón Rocafuerte provincia de Manaví según lo que explica la autoridad de seguridad el fallecido con su conviviente habían ingresado a su hogar ahí encontró la muerte este hecho suscitó en una propiedad privada un tipo finca ya que el señor había ingresado con su conviviente se percata que un individuo de contextura alta morena se presume que es de nacionalidad colombiana le comienza a amenazar con un arma de juego queriendo robarle todas sus pertenencias así mismo el señor forcejea con el con el delincuente y le procede a disparar el cuerpo fue trasladado hasta una morgue para empezar con las investigaciones respectivas y determinar las causas del deceso de esta persona según lo que dicen algunos de los testigos todo ocurrió en cuestión de segundos quieren que las autoridades investiguen a profundidad de este caso la policía ya está investigando en los próximos días espera tener resultados de esta muerte violenta así mismo se le llevó a la casa de salud al hospital básico de Rocafuerte al señor y se bendició que ya se encontraba sin signos vitales informó Julio César Saona la casa de salud luego de ser apuñalado supuestamente por su pareja el hecho ocurrió en una urbanización en vía a Marianitas en el norte de Quito según la policía se trataría de un supuesto caso de autodefensa bien dicen que el licor no es el mejor amigo compañero ni vecino sino más bien en muchos casos es un detonador de violencia aparentemente varios extranjeros se reunieron para festejar el fin de semana las horas pasaron y el calor de los tragos se habrían producido los primeros problemas entre una pareja de venezolanos los celos estarían entre los invitados una situación que sucedió en un espacio privado en donde lamentablemente la labor de la policía no pudo haberla prevenido de acuerdo a versión de los testigos todo estaba bien el baile las risas y los abrazos de pronto se vieron empañados por una discusión entre los anfitriones el hombre de 45 años y la mujer de 43 supuestamente el oxiso maltrataba constantemente a su pareja y esa madrugada no habría sido la excepción por las entrevistas con los parientes con los familiares de que esta persona agredía frecuentemente en este caso a su pareja no existió una alerta no existió una previa denuncia la compañera sentimental del difunto cuando era golpeada supuestamente alcanzó un cuchillo y en medio de la desesperación le propinó una puñalada a la altura del tórax mal herido el hombre quedó tendido sobre la cama desde donde fue evacuado hasta una casa de salud donde los médicos solo confirmaron su deceso todo apunta en este caso a que fue una legítima defensa por parte en este caso de la señora los vecinos del pasaje indicaron que escucharon gritos pidiendo auxilio pero que no se atrevieron a salir porque todo pasaba al interior de la vivienda solo vieron que en un vehículo fue embarcada una persona nunca se imaginaron que la discusión subió de temperatura no está mal que se tomen un traguito a veces de vez en cuando pero siempre con la cordura y la responsabilidad si tú ya sabes que de pronto no puedes tomar que de pronto se te vuelve un poco la teja pues deberías dejarlo la pareja del oxiso de 43 años también venezolana cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de homicidio mientras se aclara las circunstancias en las que se dieron los hechos en Quito informó Iván Casamen más información desde exteriores amigos televidentes saludamos una vez más a Jorge Salazar para que ahora sí nos dé detalles de la información acerca de esa campaña que lleva a cabo el Ministerio de Salud acerca de la influenza AH1N1 las recomendaciones y cuándo será la nueva etapa de vacunación mi querido Jorge cómo estás así es qué tal Rosalena y amigos me encuentro en el centro de salud camino al sol ubicado en la isla trinitaria el sur oeste de Guayaquil lo que se busca es que la población no se alarme pero tampoco que esté tan confiada porque este virus como es de conocimiento público es muy peligroso para la salud de las personas que lleguen a contraerlo en este momento en esta casa de salud se realiza una cabe la redundancia pequeña casa abierta se está ofreciendo información respecto a los síntomas a la automedicación y los pasos a seguir para la persona que sospeche que llegue a tener esta pandemia conversamos inmediatamente con el doctor encargado de esta casa de salud esta mañana muy buenos días me recuerda su nombre Michael Ramos director de salud 0902 efectivamente la casa de salud camino al sol está ofertando una casa abierta en el cual se enfocan las medidas preventivas que hay que hacer reconocer más que todo los síntomas y esencial dos cosas no automedicarse y acudir al médico o al centro de salud más cercano y reconocer las medidas preventivas del cual son una correcta higiene de manos si está con estos síntomas acudir al médico y si tiene estornudos si está con secreción nasal utilizar pañuelos y sean descartados en bolsas plásticas herméticas la idea tampoco es que la gente que tenga estos síntomas se aísle de la sociedad y caiga en un pánico bien no hay que alarmarse no hay que aislarse tomar las medidas preventivas como el correcto higiene de manos evitar el contacto de mano a mano beso en la mejilla y estornudar de manera correcta van a ser las medidas esenciales tenemos la mejor herramienta para prevenir que es la higiene de manos la población o el segmento de la población más vulnerable a contraer este virus bien más que más vulnerables son los menores de 5 años mayores de 60 años embarazadas y pacientes con enfermedades como hipertensión diabetes enfermedad renal crónica cáncer todo eso para los cuales a ellos se les da la vacunación que impide las formas graves de la influenza y impide complicaciones en aquello estimado director ¿cuántas personas han fallecido en lo que va del año en Guayaquil a causa del AH1N1 es de conocimiento público lo que salió la semana pasada un caso reportado en el hospital naval medios oficiales lo hicieron a conocer de ahí no se han registrado ningún caso más existen rumores entre ellos de un niño fallecido el sábado en la tarde en una casa de salud especializada para niños a causa de esta pandemia ¿qué información tienen ustedes al respecto? bueno son rumores el medio oficial que determina la tipificación la confirmación es el INSPI ¿se está investigando al menos? se está investigando todos los casos en los hospitales se investigan epidemiológicamente el INSPI no ha determinado nada y todos los medios oficiales para hacer va a ser el ministerio de salud pública autoridades nacionales y el INSPI muchas gracias estimado director conversamos con los habitantes del sector vamos a ver si se cuenta con información básica respecto a este virus mi señora muy buenos días no se me vaya por favor usted ¿qué tipo de conocimiento tiene respecto al virus H1N1? primero ahorita nos estamos informando con las doctoras que como lavarnos las manos para evitar más que todo nosotras como recién estamos dados a luz para cuidar mucho a nuestros bebés ya que se pueden contagiar de la influencia gracias usted caballero ¿qué opina de este tipo de información que se da en las casas de salud? muy buena muy buena ya que aquí aprendemos lo que muchas cosas que muchas veces no aprendemos y gran enseñanza sobre el lavado de manos ya que uno como padre muchas veces trabajamos y venimos muchas veces a cuidar nuestro hijo y cometemos un grave error muchas gracias y ojo culmino con esto que según datos del ministerio de salud pública desde el 2012 al 2018 se han reportado 259 fallecimientos por la influenza AH1N1 a nivel nacional y únicamente de noviembre de 2018 a mayo del presente año se han registrado 43 casos así que a tener mucho cuidado pero tampoco caer en ese pánico en esa psicosis José Luis y amigos muy buen día muy buen día Jorge y ahí está tomar en cuenta en consideración las recomendaciones y prestar todas las tomar las precauciones del caso por esta influenza AH1N1 muy bien te mando un abrazo Jorge cualquier momento estaremos contigo más adelante si la información así lo amerita vamos a seguir información 9 y 13 de la mañana aproximadamente 2000 solares vacíos serán rematados por el municipio de Guayaquil así lo anunció el director de justicia y vigilancia del cabildo porteño por ahora se realizan notificaciones a los propietarios y la colocación de cerramientos y limpieza de los mismos veamos se los pueden observar a la vuelta de su casa en su barrio en la siguiente cuadra y como estos en la cooperativa 9 de octubre en el Guasmo Este en el sur de Guayaquil provocan más que molestias dolores de cabeza e inseguridad que a los vecinos es bueno que cierren todos esos solares porque a veces da mala presencia en el lugar pero es a cada rato que entran ahí se meten quien sabe alguien sabe puede ir a robar y se meten aquí esto de noche es bien desolado los gacheros se ponen ahí pero el señor el dueño de ese solar es el señor de aquel lado él hizo esa pared luego pues dejó ahí igual se meten igual se meten para eso la dirección de justicia y vigilancia del cabildo porteño anunció que los 2.000 predios en la ciudad que se encuentran en las mismas condiciones serán rematados porque ya no podemos seguir esperando que el propietario del inmueble cuando le dé la gana quiera hacerlo esto trae insalubridad esto trae también este brote de delincuencia porque ya están empezando a meterse por los patios vecinos los delincuentes por ahora funcionarios municipales los están limpiando y también cercando hasta que se defina la parte legal de estos solares algunos ya fueron notificados por desaseo y las multas para los propietarios de terrenos de hasta 150 metros cuadrados es de 1.200 dólares y desde 151 hasta 300 metros cuadrados 2.400 dólares asimismo desde 301 hasta 500 metros cuadrados 3.600 dólares y más de 500 metros cuadrados 5.000 dólares en el 60% está en el norte otros están en el centro en el oeste y aquí en el sur un porcentaje esperamos ya notificamos difundimos hicimos un llamado a los propietarios unos lo han recogido otros no y entonces pues aquí ya luego vienen las consecuencias porque va a terminar perdiendo su solar ya que este va a ser rematado y hasta que esto se concrete como también que aparezcan los sueños o se realiza el remate por acá se blindan subiendo el nivel de las paredes posteriores de sus viviendas e instalando hasta cercos eléctricos para evitar robos en sus domicilios informó Charlie Pisa y las autoridades seccionales de la península de Santa Elena anunciaron varias obras entre ellas la construcción de una planta potabilizadora de agua en Colonche esta planta beneficiará a la zona norte de la península y además a cerca de 40 mil habitantes de la zona la obra tiene un costo aproximado de un millón cuatrocientos veinticuatro mil dólares estamos hablando de dos proyectos el primer proyecto el que va a resolver el problema de adoptar de agua potable a todo el sector norte de Santa Elena es la planta que se va a construir en San Vicente mientras dure la construcción de esta planta que va a ser la solución definitiva para el sector norte pensamos en una idea paralela que permite solucionar en menos de tres cuatro meses el problema de desabastecimiento actual que existe en los lugares en donde Aguapeña sirve que son prácticamente las poblaciones que están en Colonche vamos a lograr mejorar al cien por ciento el abastecimiento de agua potable afiliados se acercan al BIES para conocer detalles de los nuevos préstamos hipotecarios la información al regresar nueve de la mañana con veintiún minutos vamos a nuestra nota intercultural el museo radiofónico padre Julián Lorente es considerado uno de los más importantes de Loja lleva un legado único y sus puertas están siempre abiertas para quienes quieran saber de la historia de la radiodifusión en esta provincia del sur del país Loja cuenta con un museo radiofónico en donde podemos observar objetos que se utilizaban hace varios años atrás en la radio en este caso Radio Luz y Vida muestra al público un museo donde se puede encontrar variedad discos de acetato equipos transmisores receptores desde mil novecientos setenta reliquias indumentarias del padre Julián Lorente y muchas cosas más bueno el museo nace yo creo que desde los inicios de la radio las hermanas que han pasado por las diferentes administraciones fueron guardando poco a poco conservando todos los equipos que ustedes pueden apreciar aquí porque tenemos equipos desde los inicios de la radio del año mil novecientos sesenta y siete hasta la actualidad pues tenemos una muy buena cantidad de equipo el museo con el nombre del padre Julián Lorente sería uno de los primeros museos radiofónicos constituidos en el Ecuador este será un espacio para que futuras generaciones puedan conocer la historia radiofónica de la provincia de Loja más de seis mil dólares están invertidos en el mantenimiento de estos equipos los cuales ya pueden ser visitados por la ciudadanía de Loja y del país el costo del ingreso es totalmente gratuito cada equipo ha marcado su historia cuando se recogía la historia de Radio Luz y Vida veíamos cuántas personas han pasado por aquí quienes han venido a mirar este museo dice yo trabajaba con ese equipo eso era lo primero que yo utilizaba entonces creo que esta idea nace en ese sentir de rescatar cómo ha ido evolucionando la radiodifusión y sobre todo pues desde la parte tecnológica En Loja informó Marcela Constante Brito Bien, presten atención 9.24 de la mañana la siguiente nota en Guayaquil decenas de afiliados y jubilados acuden a las oficinas del BIES esto para solicitar información sobre los préstamos hipotecarios cuya tasa de interés se redujo a 5.99% para financiar el 100% de casas de hasta 130.000 dólares según el gerente general Vinicio Troncoso se ajustaron algunos requisitos para facilitar la entrega del crédito Trabajó 32 años en el sistema de salud pública y se jubiló el año pasado apenas se enteró de las nuevas tasas y montos el doctor Franco fue parte de un nutrido grupo de afiliados y pensionistas Lo importante es la facilidad que están dando ahora que eso no había antiguamente cuando anunciaron el presidente de la república anunció me pareció que es una buena idea al menos sobre todo para los jubilados que no tenemos grandes posibilidades y gran tiempo para pagar El 10 flexibiliza el acceso al crédito hipotecario para financiar el 100% de casas usadas o nuevas cuyo avalúo podría ir desde 25 hasta 130.000 dólares 25 años plazo con tasas desde el 5.99% lo que debería ser la reactivación del sector de la construcción Hay como que más accesibilidad en cuanto a las tasas del mercado por eso es la demanda ahorita de adquirir una vivienda Un promedio de 1.200 personas diarias son atendidas en la oficina matriz del BIES acá en el centro de Guayaquil de ellas el 50% viene a preguntar por los préstamos hipotecarios de hecho las facilidades no solo están vinculadas a una tasa preferencial y la ampliación de los montos El afiliado debió haber venido aportando durante 16 periodos consecutivos en el mismo trabajo ese es un parámetro anterior hoy lo ajustamos a 13 De junio de 2017 a agosto del presente año se entregaron 1.800 millones de dólares el 30% se consignaron en Guayas hasta diciembre el banco de los afiliados aspira entregar 900 millones la casa que le interesa cuánto cuesta estamos ahorita que descartizando una en 40 mil dólares la primera fase de postulación se efectúa en línea precisa el gerente general la idea es financiar los sueños agrega cuyos fondos salen de los mismos aportes de aproximadamente 4 millones de afiliados informó Jorge Escobar en una entrevista para nuestro informativo la noticia la alcaldesa de Guayaquil Cintia Viteri anunció la adhesión de mujeres a la policía metropolitana así como la creación de la dirección de la mujer Cintia Viteri continúa poniendo en marcha proyectos que se enmarcan dentro de su política social el programa amiga ya no estás sola ahora lo incluye en el plan más seguridad en lo que va del año se han realizado 11 talleres direccionados a aliados estratégicos de la unidad para combatir la violencia contra las mujeres con 500 beneficiarios mientras que dentro de los procesos formativos para niñez y comunidad existen mil beneficiarios hay más Viteri plantea la creación de un cuerpo de agentes metropolitanas quienes serán las que acudan a las viviendas donde registren casos de violencia donde hay un tipo de conflicto intrafamiliar o violencia intrafamiliar porque la mujer se identifica con la mujer y sé que les será más fácil decirle lo que les está pasando en ese momento además el municipio tendrá la primera dirección de la mujer que según la alcaldesa Cintia Viteri estará operativa dentro de aproximadamente tres semanas esta dirección estará a cargo de Vivian Almeida va a abarcar desde nuestras jóvenes adolescentes embarazadas para que terminen sus estudios y buscarlas el mercado laboral hasta nuestras ancianas y nuestras niñas Almeida se desempeñó como gerente en Guayas de la ONG Plan Internacional que trabaja desde 1963 para promover y defender los derechos de los infantes e igualdad para las niñas involucrada toda su vida en temas de la mujer y en temas de grupos vulnerables toda su vida y con conexiones internacionales para poder tener cooperación en este aspecto en Guayaquil informó Adriana Peralta Amigos, el evidente son las nueve de la mañana con veintiocho minutos venga señor venga le paso a Ujito Ujito venga venimos a ti venimos a ti que nos acompañamos acá es verdad que ya me tiene un cazado se lo extraña a usted no, no, no me tienen cansado voy a tomar un descanso dice bueno, me tienen cansado con lo mismo que Roselena explique el tema del coquicidio ¿de qué? coquicidio si ni siquiera conoce los cocos entraron a robar pues ahí en eso de los cocos no sé que ustedes quieren dar a entender ustedes con eso como que usted ha visto los cocos hazme en serio ya usted se deja llevar por el productor el productor ni habla yo no tengo vea el productor el productor mira escúcheme yo no tengo ni apuntador le voy a demostrar ya se lo sacó ahorita no tengo apuntador vea entonces no me estoy en el productor eso es una blasfemia contra su honor y puede haber juicio ahí ahí no repartimos ese billete no sabe todo lo que está diciendo el productor mejor le conviene ya voy a ver para adentro no lo imagines bueno amigos se le evidente se acaba el mes de agosto que Dios me lo bendiga y viene el mes de los huesos una huerciza haz una chupuzuela y yo voy a aportar mi familia va a aportar con un hueso un huesote mi hijo Javier también muy bien entonces puro hueso bueno que Dios lo bendiga igualmente amigos que Dios lo bendiga ya pasen bien cuídese vaya a ver si cae allá si parió no parió esa chancha la chancha está gorda está gorda esa chancha lista para que sacan los chancha